Este es un acuerdo gubernativo, el cual fue formulado en el año 2013, que había estado sin actividad en los últimos años, y la intención es volver a instalar esta mesa de trabajo que es interinstitucional, que tiene actores muy importantes para el manejo de los temas de control de armas de fuego y prevención de la violencia armada. Este flagelo obviamente es endémico en el país, cerca del 80% de los homicidios que se cometen en el país son cometidos por armas de fuego, y esto obliga a que empecemos a tomar medidas tanto de control como de prevención, y en ese sentido la convocatoria a todos los entes que de alguna forma tienen actividades de responsabilidad en la planificación y ejecución de un plan nacional. En ese sentido se hace la invitación a las instituciones que por medio del acuerdo están obligadas a participar y otros actores que pueden apoyar dentro de este proceso. El proceso tiene dos partes, la parte de control y la parte de prevención, y en ese sentido la comisión se constituye como la rectora a nivel nacional de la articulación en materia interinstitucional de los procesos de control y los procesos preventivos, así también como de los procesos de destrucción de armas de fuego. O sea, hay una gran cantidad de armas que tanto dentro del organismo judicial están bajo custodia del organismo judicial, que son incautadas por la Policía Nacional Civil. La intención es de que estas armas no regresen a las calles, tenemos que hacer un proceso de destrucción y en la medida de lo posible reforzar estrategias de control de armas de fuego y obviamente campañas de sensibilización hacia la explotación, el uso responsable de las armas y mayores controles por parte de las instituciones. En este caso hablamos de DGCAM, estamos hablando de la Dirección General de Empresas Privadas de Seguridad, estamos hablando del Ministerio de Relaciones Exteriores, se hace hoy la invitación a que puedan participar también los entes encargados de puertos y aeropuertos, en este sentido, aeronáutica civil y aduanas por medio del ASAT, a modo de que se pueda articular un plan integrador y que vaya bajo todas las instituciones, bajo las mismas metas. ¡Gracias!